Con gusto, Fer. Tenemos ya todas las proyecciones de aquí a diez días para tenerlo en importancia con este ritmo, con esta tasa de ataque de esta cuarta ola. En diez días estaríamos como estuvo el pico de contagios, estoy hablando de contagios, de la tercera ola que ha sido el pico más alto cuando tuvimos 650 por día, casos nuevos por día. En diez días estaríamos alcanzando este pico y a partir de ahí esperemos que se mantenga en una meseta y posteriormente empiece a disminuir. Pero en diez días estaríamos alcanzando el pico. Hay que recordar que Omicron tiene mucho mayor transmisibilidad, es mucho más contagiosa, afortunadamente menos virulenta. La virulencia es lo que nos hace el virus a nuestro organismo y más si estamos vacunados, obviamente los que no estén vacunados pueden correr el riesgo de internamiento y hasta de fallecer.